Hola, mi nombre es Oded, soy bartender y hoy les voy a presentar una receta con mezcal mitre que se llama cicatela. Entonces, lo que vamos a necesitar va a ser jugo de limón, vamos a poner 30 mililitros, jugo de naranja, 45 mililitros, agua de coco, 45 mililitros también, licor 43, 30 mililitros y 2 onzas o 60 mililitros de mezcal mitre origen. Ponemos hielo. Ponemos una copa, y aquí, y adornamos con un twist de naranja. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!